Escuche ahora este caso, es un hombre de Houston que está en la cárcel del condado Harris tras cometer bigamia y esto por segunda vez. Este sujeto se casó con al menos tres mujeres de diferentes estados, incluido Texas, y sacaba provecho económico con cada una de ellas. Mitchell Ceballos en vivo con estos detalles, Mitchell. Así es Ingrid, ese sujeto fue sentenciado a varios años de cárcel luego de descubrir que estaba casado con varias o con dos mujeres al mismo tiempo. Él sale bajo libertad condicional y luego se vuelve a casar con una mujer por tercera vez. Y él aparentemente, y según la investigación, no solamente se casó con ella, sino que las estafaba económicamente diciendo que era un pastor. Orlando Coleman, de 51 años, fue sentenciado a tres años de prisión por cometer bigamia. Se casó con una mujer estando ya casado. Y dice que es un pastor que viaja de ciudad a ciudad, a estado a estado. El acusado contrajo matrimonio con una mujer de Houston en 2021. Cinco meses después, su esposa descubrió que otra mujer en Virginia le enviaba dinero. Al conversar con ella, le dijo que se había casado con Coleman en 2019. Él se declaró culpable y tomó un acuerdo de tres años de supervisión condicional, donde él iba a estar en probatorio. Solamente dos meses después de eso, fue y se casó en el estado de Kentucky. Un tercer matrimonio en el estado de Kentucky. Presuntamente estafó a cada una de ellas. Les pidía dinero, entonces estas personas le mandaban dinero electrónico y él siempre decía, bueno, tengo que viajar a otra ciudad. La fiscal Vanessa Gousen, quien lideró la investigación, cree que pudo haber estado casado con al menos 10 mujeres. Una práctica que es penada en Texas. Eso crea un delito que es una felonía del tercer grado, que le puede causar una pena de dos a diez años en la prisión. Eso explica ese abogado penalista no relacionado al caso. Estafas románticas es lo que nosotros le llamamos, porque hay varias personas que es lo que buscan. Es buscar enamorar, engañar a las personas. Esta residente, quien lleva 40 años de casada, opina que además el daño económico también es tan emocional. Se valió, yo creo que eran buenas mujeres. Casos que parecen de película, pero de acuerdo al Veres Business Bureau, ocurren en la vida real. Por eso es importante. Llegar a conocer a alguien, conocer a su familia, conocer a sus amigos, dónde trabajas, quién eres, dónde vives. Todo eso hay que tomar en cuenta y hay que llegar a conocer antes de decirle, ok, sí, me caso contigo. A tomar todas estas recomendaciones muy en cuenta. De acuerdo al FBI, muchos de esos casos inician por redes sociales. Con respecto a este sujeto, ya está detenido y está a la espera de ser procesado en la cárcel del Condado Harris. Es la información que tengo desde el centro de Houston. Michelle Ceballos, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.